La jueza entendió lo que nosotros le explicábamos, nosotros le explicábamos a la jueza que no había pornografía infantil, que no había explotación sexual infantil, y decidió otorgar la libertad pura y simple con solamente la presentación periódica. Estábamos muy contentos, se hizo a justicia. Bueno, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Mira que me da todo esa gente ahí. ¿Cómo te sientes con el apoyo de la gente que te ha dado en la calle? Sería 5 o 6, tú sabes que nosotros... No, 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 no. No se puede salir por el poder. Salud a tu gente. Salud a tu gente. Gracias, vamos a mantener aquí. ¿Te voy a la obra? Sí, gracias. ¿Mensaje a tu pueblo, don Miguel? Sí, yo voy a tramitar... Llega el papel.